Gracias. Bueno, seguimos reclamando al Ejecutivo, primero la no prórroga de la ley de emergencia, luego también el tratamiento que se ha hecho, que trabajo se ha realizado con respecto a ver cómo salvar la caja de jubilaciones, que hasta ahora no tenemos ninguna novedad de qué tipo de intervención o tareas están realizando al respecto. Bueno, también a lo que me refería aquí de colaboración es que toda la ciudadanía sabe que en tribunal el Poder Judicial trabaja de 7 a 13, eso lo hacemos al público, que por ahí es conocido, pero nosotros acá estamos mucho más del horario, de ese horario, comprendiendo esa franja horaria, trabajamos entre 8 a 10 horas diarias, incluso los fines de semana también, más aún el fuero de familia, el fuero penal, que en atención a la ciudadanía, digamos, los requerimientos y a los hechos que ocurren diariamente en nuestra ciudad. Entonces, el endurecimiento de la medida me refería a eso, digamos, a ese tipo de medidas que se ha adoptado. La semana que viene, esta medida se adoptó por 15 días en el último plenario de la semana pasada, y la próxima, a fin de la semana próxima, estaremos evaluando la situación, el acatamiento, la respuesta del Ejecutivo y también esperando, digamos, algún tipo de respuesta. Ah, y me estaba olvidando, lo que nosotros reclamamos también es reclamando la diferencia, digamos, con respecto a nuestra ley de enganche, con respecto a la nación. Hasta ahora el gobierno nos ha otorgado un 15% de aumento, y, bueno, estamos en desfasaje con lo que se otorgó, otorga nuestra ley, digamos. La ley de emergencia, esta es provincial a nosotros, lo que nos rige es la provincial. A nivel nacional, no sé, la demás provincia. Claro, pero es una adhesión al nivel nacional, ¿o no? Sí, 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 por supuesto, ante la medida, ante esta situación de pandemia, se ha adoptado, y respecto a la caja de jubilación nuestra también, es como salvataje a la caja de jubilación. Hay cosas que la gente no sabe, nos decía, y es el nivel de atención, el sometimiento al estrés y la cantidad de personas que diariamente recorren los pasillos acá. Nos contaban que trabajan, nos decía 10, pero hasta 12 horas, ¿es correcto esto? Nosotros tenemos compañeros en la parte penal y en los jugadores de familia que están trabajando hasta 12 horas, incluidos los fines de semana. Nosotros aquí en tribunales tenemos un servicio de atención que es la mesa de información permanente, que trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Después, cuando nosotros hablan que tenemos vacaciones, no son vacaciones porque nosotros tienen una guardia permanente que seguimos atendiendo los casos de urgencia. Y es así que siempre en tribunal hay gente atendiendo y trabajando. Nosotros, para que la ciudadanía entienda, nosotros tenemos a nivel provincial para manejar todo el Poder Judicial, 2.600 personas, incluyendo los jueces, secretarios, fiscales, defensores. Empleados solamente somos 1.900 personas. De manera que tienen que laburar full time, digamos. Sí, es así. Hay sectores que por ahí tenemos un poco menos, pero en realidad ningún compañero de baja de las 8 horas cuando en realidad todo el mundo piensa que nosotros trabajamos 6 y no es así. Gracias.